Comenzamos una serie nueva, en este caso para corredores aficionados, digamos que trotan un poquito o casi nada, digamos que su forma física les permite hacer un poquito de correr por montaña, pero no tienen la costumbre, digamos que está un poquito algo delgados, pero vamos a decir que pasamos de la gente que solo podría andar, porque todavía no tiene costumbre a lo mejor de andar mucho y tal, la gente que ya es buena andando y tal, para que pase a correr y en este caso pasar sobre todo de la parte de asfalto a la parte de montaña, que es un poquito simple y corriente y muy lente, es fácil, lo único que hay que hacer es tener algunas, como se dice, algunas precauciones, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer el pequeño cambio, ¿vale? Vamos a cortar y aquí empieza la serie nueva, cómo pasar del asfalto a la montaña, a la montaña, ¿eh, señores y señores? Pero sí que lo digo, el que pase, el que lo haga, no vuelve al asfalto, ya os lo digo, el que pase para allá, al asfalto, aquí no vuelve, porque ya veréis que os gusta tanto que dices, joder, esto es una caña, ¿no? de menos aburrido, menos monótono, más duro, entre comillas, pero muchísimo más divertido, ¿vale? Pues venga, comenzamos la serie. Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es hacer un buen calentamiento, calentamiento es simplemente andar, coges un carril como este, carril corriente y moliente, en zona que pase gente, preferiblemente un sábado o un domingo, un domingo es ideal porque pasa mucha gente, si se os tuerce un tobillo o os pasa cualquier cosa, el domingo es el día ideal, es verdad que hay más bicis o hay alguna moto o algo, pero es el día ideal porque te puedes socorrer más gente, ¿vale? Entonces nada, cogeis y vais calentando un ratito, un ratito vais calentando por el carril, ¿vale? Carril sencillo, no busquéis zona técnica de piedra ni nada, ¿vale? Y andáis un poquito, cuando llevéis un poquito andando, si habéis pasado de zona que viviese en asfalto, zona de una urbanización o un pueblo, donde sea, pues ya vais andando, pues yo que sé, 500 o 600 metros hasta la zona de la montaña, ¿vale? Donde vais a correr. Andáis un poquito, cuando llevéis esos 500 o 600, trote pequeño, ¿vale? Vamos a hacerlo más despacio, espérate. Muy importante, gente cuando empieza no os preocupéis de correr mucho, despacio, cogeis un ritmo así, trotecillo, trotecillo ligero, ¿vale? Y veis corriendo en el carril, tranquilos, sobre todo no asfixiarse, ritmo que veis que no asfixiais. Y así, en llano. ¿Qué ocurre? Que en la montaña te vas a encontrar siempre con cuestas. Entonces, cuando llegues a la cuesta, por ejemplo, ahora tenemos una cuesta, ¿vale? Nuevamente, si no estás entrenado, en la cuesta te vas a asfixiar un poquito. Entonces, andas, ¿vale? Llegas a la cuesta, andas. Le das un poco de vidilla, ¿eh? Para hacer un poco montaña, ¿vale? Y ahora, cuando llegas arriba, dices, vale, he hecho la parte que yo, digamos, no estaba preparado para correr en subida, ¿no? Porque no tenías los pulmones preparados, no estabas acostumbrado. Entonces, nada, llega la bajada y... entonces trotas. Va, mira. Suave, ¿eh? Sin correr. Trotas y no quieras hacer grandes proezas, ¿vale? Y ya está. De esa manera, sobre todo la gente que tiene... que no está acostumbrada y se asfixia más, eh... podréis empezar, digamos, aguantando bastante en bajada. Yo siempre digo, cuando tú empiezas a correr, empieza en bajada. Bajada suave de un carril. Porque no te asfixias. Se te cansa un poquito las piernas, pero no te asfixias, ¿vale? Así que lo ideal es eso, ¿vale? Bueno, pues yo voy a proseguir, que tengo un entreno un poco largo hoy. Pero bueno, para... Primer consejillo, ¿vale? Ya otro día. Seguimos, o más adelante, si veo alguna zona un poco... especial, que os pueda explicar algo, pues... Pues lo hago, ¿vale? Hasta luego. Bueno. Estoy seguro que estáis con ganas de decir, pero métete ya en faena. Métete en faena ya de montaña guay, ¿eh? Bueno, tranquilos, ¿eh? Bueno. Os buscáis caminos que no estén muy lejos de las casas, ¿veis? Este camino está más o menos cerquita de casas. Vas por aquí tranquilo. Y no está solitario. Se vais dos, mejor. Si no, uno solo. Móvil siempre. Botellita de agua. Cuando empezáis, no os compliquéis si no queréis con isotónicas. Con todo el rollo. Pero porque vais a hacer muy poquito. ¿Cuánto es muy poquito? Dos kilómetros, tres kilómetros, no os metéis a más. Esto es para gente que no es corredora de asfalto. Simplemente es pequeños footing o digamos que empieza casi de cero, ¿vale? Que está en buena forma física en el sentido de que no está muy gruesa mejor. Que no es muy mayor tampoco. ¿Vale? Simplemente eso. Pero para un nivel más bien principiante. Si sois un corredor bueno de asfalto, pues claro. Esto de ir poquito a poco y tal. Y bueno, lo único que tengo que aprender es la técnica, ¿vale? En este caso, esto está destinado a gente más o menos que empieza, ¿vale? Pues nada, buscáis un carrelito sencillo, sin complicaciones, que no esté muy lejos. Lo ideal es cerca de una urbanización, ¿vale? Con día bueno, que no vaya a llover, que no haga mucho frío. En fin, una cosa razonable, ¿vale? Y ya está, vais trotandillo. Normal. ¿Vale? Y aquí, ¿qué pasa? Que ya empiezan las bajadas. Lo primero que tenéis que mirar cuando tenéis bajadas es mirar si son de arenilla fina. Esta es normal. De tierra corriente y moliente, ¿vale? No es arenilla fina de esa que es la costa que se resbala. Cuidado con esa porque os resbala, ¿vale? Entonces, bambas. No hace falta que busquéis las mejores bambas del mercado. Las que os gusten, ¿vale? Zapatillas, las que os gusten. Pero que sean de trail. Lo que no puede ser es ir con una zapatilla de asfalto a trail. Mira, la más mala de trail es más buena que a lo mejor un asfalto buena, pero que no tiene suela de trail, ¿vale? De montaña. Entonces, mira, ahora pasan unos ciclistas. Que le den ahí su vida fuerte. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, seguimos. Pues, nada, pues igual que los ciclistas, pues nosotros igual, pero para abajo. Cuando empecéis a bajar despacio, no corráis. No tengáis prisa. No hay ninguna prisa. No se nos va la montaña, ¿vale? Tranquilos. Mira. Tranquilitos. Tranquilitos. ¿Veis el ritmo que llevo yo? Pues un ritmo, sí. Tranquilos, sin prisas. Sin prisas. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, habéis llegado a una zona que es... Mira, vamos a hacerlo un momento. Voy despacio, ¿eh? Para no liar a la gente. Voy despacio. ¿Vale? Vamos despacito. Hola, perrito. Hola. Vale. Y llegáis. Lleguéis, por ejemplo, a zona alta, ¿vale? Si normalmente no estáis preparados para... Como digo, os vais a asfixiar. Andáis, acordaros. Cada vez que hay subida, andamos. No queráis correr para arriba, ¿vale? Tranquilos. Todo llegará. Andamos para arriba, ¿vale? Y ya está. Aparte de que luego... Claro. También si hay piedras y tal, pero bueno. Eso era lo mismo, ¿no? No se piedras muy ni que te va a sacar ni nada. Vale, pues venga. Luego seguimos. Vale. Tenemos explicado de que subir... Vamos despacito, ¿vale? Ya niamos. ¿Vale? Si encontráis un sendero como esto... Esto es fabuloso. Un sitio donde la gente pasea. Os va a animar. Vais a ver más gente corriendo. Alguno de bici. Algún perro también que os ladrará. Tranquilos, que los perros prácticamente 100% no hacen nada. Ladran, pero nada más. Porque están fuera de su casa. Y fuera de su casa no hacen nada. Normalmente ladran solo. Pero no... Yo a mí nunca me ha mordido ninguno. Y mira que han pasado, ¿eh? Y ninguno me muere. También hay que decir que depende... El perro te ve la confianza que tú llevas. Ve quién manda, digamos. Yo soy muy bueno con los animales. No tengo ningún problema, pero... Pero que ellos ven... Si vas un poco con miedo, vas con la confianza, ¿vale? Pero nada. Vosotros tranquilos. Pasad por en medio sin problemas. No aceleréis más. Y vas tranquilitos. Un poco más despacio, pero... ¿Vale? Y ya está. Material que tenéis que llevar en estas primeras salidas de 2-4 kilómetros. Que es muy poquito para empezar. Ya digo. Pideis un domingo y tranquilidad. Una botellita de agua. En este caso podéis elegir entre... Agua normal. Os la ponéis en una riñonera. Lo ideal es una riñonera. Llevo una especial para el móvil solo y no llevo... Porque llevo el agua arriba, pero... Una riñonera que os pueda meter una botella de 500 o de 600. Mejor de 500. Pues la de 600 va a ser muy gruesa y os va a molestar. Si corréis, ¿vale? La de 600 que es muy rígida. Lo ideal es una de 500. Un bote de Powerade. Que lo vais rellenando y ya está, ¿vale? Y... Ya está. Podéis, pues, llevaros, por ejemplo... A ver, ya digo. Para una salida pequeñita no hace falta que lleveis comida. Pero bueno. Si queréis llevaros un poquito de barrita. Pero yo casi antes que barrita. En este caso, para que no os dé asfixie y tal. Porque es sólido. Llevarí un poquito de isotónica. Compráis un poquito de isotónica. Normalmente va bien rebajarla un poco. Esta es escasera, pero... Las isotónicas compradas suelen ir muy concentradas. Muy fuertes de azúcar. Para que rindan y tú digas... Hostia, me hace efecto. Pero dan sed. Si tú, por ejemplo, sales un domingo que hace calor como ahora en verano. Y se te ocurre que con isotónica solo vas a pasar sed. ¿Vale? Porque es comprada, digamos. Entonces, o la diluyes a la mitad, por ejemplo, con agua. De botella buena, ¿vale? No del grifo. Y entonces ya da menos sed. Pero si no, las isotónicas compradas normalmente van muy concentradas. Y si no llevas agua aparte, te darían sed en un día de calor. ¿Vale? Pues venga. Ahora vamos a pasar a una zona que os va a divertir. Os voy a explicar un poquito cómo bajar las primeras trialeras más sencillas. Las más sencillas de todas. Que son las que no hay piedras. Y hay bajada. Algo de giro por el agua que ha ido bajando. Pero sobre todo, que no haya piedras. Es lo ideal. O sea, puede haber alguna raíz. Pero sobre todo, no bajéis trialeras. Si no tenéis costumbre con piedras. Porque las piedras resbalan. Son un poco más delicadas. Para hacerte daño. Hay que buscar el apoyo mejor. Entonces, buscar trialeras. Que tengan, pueden tener raíces, desniveles y tal. Pero que no tengan piedras a ser posible. ¿Vale? Las menores posibles. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pasar por una trialera muy típica. Que está muy bien, pero en este caso la vamos a bajar despacito. ¿Vale? Vamos a bajar el ritmo ya. Para que veáis un poquito. Bueno, lo único que tenéis que vigilar es donde ponéis el pie. Lo único que tenéis que vigilar es el pie. Porque la clave está en, al principio, no torcerse el pie. ¿Vale? No torcerse el tobillo. Entonces, si no miráis para el lado. No miréis al vecino. Al que lleváis al lado ni nada. Al suelo. Y ir mirando. Despacito, sin prisas. ¿Vale? Esta trialera empieza muy suave. Luego se va complicando. ¿Vale? Pero nada. Es poco a poco. De verdad. Es muy simple. Es natural y te sale solo. No hay que vigilar. ¿Veis? Aquí ya tenemos raíces. ¿Veis? Esta trialera pues tiene las típicas raíces. Pero bueno. Normalmente no hay mucho peligro de engancharte. Si estuviera muy con hueco debajo es cuando te puedes enganchar. Pero bueno. Esta está bastante bien. Y nada. ¿Cómo pasaremos estos reguerones? Por la gente dice. Bueno. ¿Y por dónde paso? ¿Por dónde coño paso? Siempre por el lado que no hay reguerón. Si tienes hueco no intentes ir por aquí. Por el medio. Te vas a torcer un pie. Vas más despacio. No. Bueno. Me imagino que todo el mundo lo sabe. Pero para que lo tengáis claro. Siempre por la parte. Y hay que ir alternando. ¿Qué pasa? Que llega un momento. Tú vas por aquí. A ver si me sale. Y a lo mejor ves. Aquí está un poco inclinado. ¿No? Pues cuando. Está un poquito inclinado para el lado. Cuando tú vas un poco embalado. Estas inclinaciones hacen que tiendas a irte para allá. Como una bici. Digamos. Como un peralte de una curva. Tienes que saltar. Entonces. Lo único que haces. Es que cuando tú. Por ejemplo. Supongamos. Que te has venido aquí. Te has venido aquí. ¡Pum! Al final. El cuerpo. Vas nivelando. Entonces. Lo más normal en las trileras. Es ir. De lado. A lado. ¿Vale? Poco a poco. Digamos. Estás como yo que sé. 15 metros por un lado. Y ya ves que al final. Te pide el otro lado. Entonces. Lo único que haces. Es saltar. Vas por un lado. Y lleva un momento. Que te pide irte al otro lado. Pues te vas por el otro lado. Y llega un momento. Que a lo mejor vas por aquí. Y ya. Ves ahora por ejemplo. El camino bueno es este. Pues ahí nada. ¿Vale? Y llega un momento. ¿Veis aquí? Que empieza a ir tirarte para acá. Pues te tiras para acá. Y te vienes para este lado. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Aquí ya tenemos reguerones guapos. ¿Eh? Está bastante bien subiendo esta triadera. Tiene buen subir. Muy buen subir. Porque tiene inclinación. Pero no tiene pie. Está muy bien. Muy bien. ¿Vale? Pues nada. Llegará el momento. Fijaros ahí. Vamos a hacer un cambio. Vamos por aquí. Porque es el ancho. ¿Veis? Vamos por aquí. Y nos vamos a encontrar. Ahí delante. Que tendremos que ir al otro lado. ¿Vale? No lo puedo hacer yo. A distancia por la cámara. Pues no la puedo dejar. Pero bueno. Bueno. Quizás. Es que no va a quedar bien grabado. No da igual. Vamos para acá. Y ahora llega el momento. Que te tienes que venir a este lado. Pues te vienes. Ahora. Tenemos que ir por aquí. Pero fijaros la inclinación que te va mandando para acá. Entonces aquí es donde está el equilibrio. De ir por aquí. Pero con cuidado no repararse al centro. ¿Vale? Te metes por aquí. Y aquí ya se acaba. Te vas al otro lado. Y te metes al otro lado. ¿Vale? Y haces la curva pues así un poco ancheta con cuidado como los coches. O las motos. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Pues venga. Hasta otro rato. Bueno pues. Vamos. A explicaros por qué. No penséis que os voy a dejar con. Ah. Ahí decir. ¿Cómo se sube una cuesta? Bien. ¿Cuál es la técnica para subir una cuesta? Bien. Cuando ya. Somos un poquito más buenos. Llevamos más 10 saliendo. Y queremos subir aunque sea. No vamos a decir que vamos a poder hacer. 50 kilómetros y subir cuestas a la vez. Pero sí que podemos hacer pocos kilómetros y subir alguna cuesta. Y disfrutarla. ¿Vale? Bueno. Disfrutarla o sufrirla. Entonces. Llegamos a una cuesta. Os voy a explicar el tema gemelos. Básicamente. Es ir despacio. Vigilar la respiración. Si sois personas que no tienen mucha costumbre de. Por ejemplo. Si tú eres un tío que ha hecho siempre. Yo que sé. Bici. Que tiene buena forma física. O que has hecho siempre pesas. Has ido al gimnasio. Has hecho fitness. Lo que sea. O has hecho. Yo que sé. Fútbol. ¿Vale? No tendrás la costumbre de correr. A lo mejor. De correr una cuesta para arriba. De subirla. Pero sí que tienes buena forma física. ¿Vale? Entonces. No es necesario que te pongas un pulsómetro. Y nada. Si eres una persona. En cambio. Que no tienes muy buena forma física. Tú ya lo sabes que. Que no estás del todo bien todavía. ¿No? Entonces. Sí que aconsejo que pongáis un pulsómetro. Y os vigiléis las pulsaciones. De no pasar de 220 menos vuestra edad. Si tú tienes. Vamos a poner un estándar. 40 años. Vamos a poner. ¿Vale? Y. Son 220 menos la edad. Tu máximo serían 180. Pero no equivocarme ahora. Lo hago así a ojo. Pero tu máximo serían 180. ¿Vale? No debes pasar. Nunca. Bajo ningún concepto. La 180. Luego otra cosa. Cuando ya. Estamos entrenados. Estamos en carreras. Y dices. Hostia. Que. Entonces. A lo mejor. Pues te vas a más. Pero. Hablamos de. Lo oficial. Nunca te pases de tu máxima por edad. 220 menos tu edad. Lo que te des. Que te da 180. O que te da 170. O te da 190. Nunca te las pases. Mi consejo. ¿Vale? Porque las subidas. Es donde suben las pulsaciones. Entonces. Truco. Cuando ya. Yo digo. Tienes. Cierto. Digamos. Nivel. Para poder afrontar. Repechones un poco fuerte. ¿Vale? Lo primero. Buscar muy bien el camino. Como decían las trileras. Buscar. Muy bien. Por donde. O sea. Te la estudias. Y dices. ¿Por donde me va a costar? Por ahí voy a ir todo el rato de lado. Tú ves esa. Vas a ir todo el rato de lado. Por allí ya sabes que no. Lo normal es seguirte por aquí. Que está más plana. Pues te la subes por aquí. ¿Vale? Ahí ya obtenizas. Al máximo. Porque vas a ir reventado. ¿Vale? Y sobre todo. Lo que quería explicar. Que es lo que yo creo que más. Va a ir bien. Para aguantar luego rato. Es. Los gemelos. ¿Vale? Cuando tú subes. Mucha gente. Intenta subir así. Lo estoy exagerando. Así. Si subes así. Te va a destrozar los gemelos. Te lo va a destrozar. Porque cuando vaya llegando arriba. Se te van a cargar. No pasa nada. No te vas a lesionar ni nada. Simplemente. Que cuando tengas otro repechón al rato. Los vayas a llevar más castigados. Vas a durar menos subiendo. ¿Vale? Corriendo. Haciendo trail. Entonces. Cuando tú subes una subida. Los gemelos no van así. Los pies no van así. Inclinaos. ¿Vale? Van planos. Más o menos van planos. Planos. ¿Vale? Porque repartes entre un poquito la fuerza aquí. Perdón. Un poquito fuerza de aquí de los tibeles estos de delante. Un poquito de femoral. ¿Vale? Se reparte un poquito el esfuerzo. Y no metes todo a los gemelos. Si metes todo a los gemelos. Se os machacan. Se te cargan. ¿Vale? Entonces sobre todo subidas. Planete. ¿Vale? A ver. Si exagerar. Pero no hagáis esto. Esto no. No porque ya digo. Que se os cargará mucho. ¿Vale? Y. Bueno. Ritmo nada. Coger un ritmo. Tranquilo. Fijaros que yo puedo hablar. Normalmente no puedo hablar en la subida. Porque voy a ir más rápido. ¿Vale? Pero mira. A ver. Por ejemplo. Vamos a tener una subida de las potentes. ¿Vale? Aquí tenemos una bastante potente. ¿Veis? Pues nada. Que la cogemos. Cuanto más potente es la subida. Más despacio subimos. Y más corto es el paso. Que nadie intente hacer pasos largos. Pasos largos. No. Porque te vas a meter mucho femoral. Sobre todo. Vas a cargar los isquiotibiales. Trasero. ¿Vale? Entonces. Pasito corto. Cuanto más inclinado. Paso más corto. La. Digamos. La cadencia. Sería parecida. ¿Vale? O sea. El ritmo. Más o menos. De trote. Más o menos. Es parecido. ¿Ves? Aquí ya hay mucha inclinación. Y me obliga a levantar un poquito. Me obliga a levantar un poquito. Gemelo. Un poquito. Pero no voy a hacer así. Un poquito. Lo justo. ¿Vale? El cuerpo te irá pidiendo. Y ya verás. Eh. ¿Cuál es el punto bueno? Que dices. Mira. No estoy machacando gemelos. Y no estoy machacando femoral. Si va muy plano. Machaca femoral. Va de trasero. O sea que. Encontrar el punto. Medio. Y ya está. Cuanto más inclinado. Más despacio. Llegas así. Cuando no tengas práctica. Y caerás así. Subirás así. Paso súper corto. Y dirás. Coño. Si voy como andando ya. Pero estás corriendo. Entonces. Dale la oportunidad a correr. Y acostumbrarte a correr en subida. Porque cuando tengas más velocidad. Tengas. Más fondo. Los músculos más duros. Todo mejor. Ganarás andando. Ahora no. Ahora andando. Alguien te subiría más rápido que tú. ¿Vale? Ahora andando subiría más rápido que. Una persona no anda. No va a estar corriendo. Que iría así. Cortito. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? No. No me enrollo más con las subidas. Pero sobre todo. Paso corto. La velocidad. La cadencia del paso es similar. Pero el paso es más corto. Igual que en bajada. La cadencia es similar. Pero el paso es más largo. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Pues creo. Que si todo. No se me ocurre nada más. Con esto. Acabamos. Esta parte. No vamos a tocar alimentación ni nada. Porque. Eso ya para más adelante. Pero. Para alguien que. Que quiere empezar así. Un poquito. En el trail. Un poco. Las nociones básicas básicas. Y luego. Ya iramos mejorando. En materiales y tal. Materiales. Alimentación sobre todo. En cómo subir los entrenos poco a poco. En qué es mejor semanalmente. Si hacer. Una tirada larga. Y por ejemplo. Dos cortas. Y un poquito de gimnasio. O qué es mejor. Si hacer por ejemplo. Cinco tiradas cortas. ¿Vale? O medianas. ¿Qué es mejor? ¿Cómo se aprovecha más. El. Digamos. Menor esfuerzo. Menores kilómetros. Con mejor preparación física. De cara a luego hacer carreras. Por eso. Bueno. Ya iremos llegando. ¿Vale? Ya haremos otro vídeo. Porque. Si no esto va a ser muy largo. ¿Vale? Y además. Yo tengo que hacer una. Seguida hoy larga. Y me va a dar todo el sol. Y se va a hacer muy tarde. ¿Vale? Pues venga. Hasta otra. Y espero que os haya gustado. Y ya digo. Ya iré haciendo otros para. Al siguiente nivel. ¿Vale? Un poquito ya. Cuando ya. Estés acostumbrado a correr por montaña. Pues entonces ya dices. Vamos a buscar. ¿Qué mochila? El tipo de mochila. Más que no marcas ni nada. Sino tipo de mochila. Tipo de. De mallas. ¿Cuáles van mejor? Si van bien las gemeleras. O no van bien las gemeleras. Tienen su parte. Sus cosas buenas. Sus cosas malas. En fin. Todo. Pues venga. Hasta otra. Y de momento ya tenéis faena. Ir saliendo poquito a poco. Aunque sea una vez a la semana. Aunque sea una vez a la semana. Seréis el domingo. Haced dos kilómetros y tres. Cuatro. Los que podáis. Y luego. La semana tranquilos. Para descansar. ¿Vale? Tranquilos. Que se os pasen las agujetas. Que tendréis agujetas. Que se os pasen. Y al domingo siguiente. Estáis frescos. Como una rosa. Pues se la ha pasado todo en una semana. Y volvéis a hacer otro poquito. Y poco a poco. Ya iremos en más vídeos. Explicando un poquito. Los siguientes pasos. ¿Vale? De momento. Primera faena. Hacer dos, tres kilómetros. Y eso. Meterse en la montaña. Empezar a disfrutarla. Y muy despacito. Subidas. Andando. Subidas andando. Bajadas despacio. Para no repararse o no. Y aprender a ver dónde colocan los pies. Y ya no. Es trotandito. Si ves que no puedes trotar. Andas. El caco que le dicen. Andas un poquito. Trotas otro poquito. Te lo irá pidiendo el cuerpo. No cal tampoco decirte yo. Un minuto. Te lo irá pidiendo el cuerpo. ¿Vale? La otra. Venga. Que os haya gustado. Espero. Te lo irá pidiendo el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!